Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy y siguiendo con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre la herramienta MLflow, vamos a hacer un fine tuning de un modelo Flantify y utilizar la técnica de Secrets to Secrets Classification. Los que seguís el canal, habréis visto que recientemente he subido otro vídeo en el que explico cómo hacer lo mismo que vamos a ver hoy, pero utilizando otra técnica que es la Secrets Classification para al final producir lo mismo. Entonces estoy evaluando cuál de las dos alternativas me da mejor rendimiento y de paso explico cómo funciona. El approach de Secrets to Secrets, esencialmente lo que hacemos es utilizar el Transformer para generar texto. Y ese texto, luego evaluamos si es la label que pertenece a la clase, en este caso concreto de utilizar Secrets to Secrets para hacer clasificación. Entonces luego evaluamos si esa label que ha generado el Transformer el modelo, en este caso el T5, es la correcta o no la correcta. La técnica que vimos ayer, si no recuerdo mal, que fue cuando hice el vídeo anterior, Secrets Classification, lo que hacemos es tomamos el Transformer, sacamos el encoder y encima del encoder ponemos un clasificador. Y entonces lo convertimos en un, bueno, esencialmente el encoder lo que va a hacer es como una capa de embedding, si lo quieres llamar así, transformarme o como una convolutional layer. Y luego encima de la convolutional layer, digamos, lo de esa capa, de la capa del encoder, pones un clasificador convencional con una salida de N clases. En este caso van a ser dos, como hicimos en el caso de ayer de Secrets Classification. Lo dicho, esta técnica, o sea, al final el objetivo es el mismo, es hacer un clasificador, pero la forma de cómo lo hacemos es diferente. En esta de hoy, como os digo, Sequence to Sequence, utilizamos el Transformer como está diseñado, con el decoder y el encoder, y al final, pues, se evalúa también si el texto generado, el token o tokens generados, porque las labels que generamos pueden tener más de un token, pues son las labels que corresponden a la clase en la que cae ese documento o ese texto. Entonces, la forma en cómo se entrenan los modelos, pues, varía un poco y también cómo los evaluamos, porque en un caso estás evaluando etiquetas de forma binaria o numérica, digamos, si el texto pertenece a la clase 1 to N, dependiendo del número de clases que tienes, y en el otro evaluas si la etiqueta en forma tokens texto es la adecuada a esa clase. En una evaluas de una forma, digamos, numérica, y en la otra evaluas si la etiqueta, los tokens generados son los adecuados. Lo dicho, al final el objetivo es el mismo, pero bueno, como estoy evaluando cuál de las dos formas me funciona mejor y cuál consume menos, digamos, o cuál de ellas necesito menos documentos para hacer un clasificador que me funcione de forma óptima, pues vamos, ayer vimos una, hoy veremos la segunda y adaptando el código que tenía de hecho de ayer para hacer el clasificador, pero utilizando sequence to sequence classification. Muy bien, vamos allá. Entonces, como siempre, estamos utilizando Emelflow, que es esta herramienta que, como os he explicado en esta serie de canales, ayuda en todo el ciclo de proceso de Machine Learning, desde el modeling hasta la llevada a producción del modelo y luego la monitorización, y durante la fase de modeling o fine tuning, pues bueno, nos es muy conveniente, pues porque al final nos ayuda a mantener la pista y el registro de todo lo que estamos haciendo durante el proceso o el ciclo del Machine Learning, desde la parte de modeling a los entrenamientos, al fine tuning, a la evaluación de los modelos y poder comparar diferentes experimentos, que es lo más importante, sobre todo en esta fase, donde estamos comparando cuál de las técnicas o cuál de los modelos nos va a funcionar mejor. Bien, entonces, lo que estamos funcionando en un Colab Pro, estamos usando una L4, que es una de las nuevas GPUs que nos aporta Colab Pro, nos viene con 24 gigabits de memoria, si no recuerdo mal, están quitando algunas y 22, si no recuerdo mal, son 22,5 gigabits, si no recuerdo mal, están decomisionando algunas de las otras GPUs, y bueno, trabajamos con ella. Vamos a tener corriendo el servidor de Emelflow en local, y para poder exponer y acceder al UI del servidor de Emelflow, vamos a utilizar NGROK, que esto es una herramienta para hacer tunelizado, y exponer un puerto que tienes detrás de un proxy o detrás de un firewall, a una dirección pública en las infraestructuras de NGROK. Todo esto está explicado en vídeos anteriores, o sea que no me voy a meter demasiado en todo esto. Montamos el drive, que estaba ya montado, bueno, aquí lanzamos el... instalamos las librerías que necesitamos, y con Get y Python, que estamos ejecutando una serie interactiva, pues lanzamos el servidor de Emelflow en el puerto 5000, que por otro lado es el puerto por defecto. Distanciamos NGROK, en NGROK tendréis que tener una cuenta, una vez que creéis la cuenta que es gratis, os dará un authentication token, la cuenta gratis os permite solo tener un tunel activo a la vez, con lo cual si queréis tener más, tendréis que haceros una cuenta de pago. Bueno, para el propósito de lo que estamos haciendo las pruebas, pues a mí me vale. Con esto añadimos el token al cliente de NGROK, y con esto creamos un tunel para redirigir todo el tráfico al puerto 500, se tuneliza todo el tráfico de este puerto, el de entrada a este puerto, a una dirección IP pública en las infraestructuras de NGROK. Y de esta forma, pues como esto que está corriendo dentro de las infraestructuras de Google, detrás de un firewall seguro, detrás de un proxy reverso, NGR, NG, NG, NX seguro, solo estoy completamente seguro, y algunas otras cosas más, algún firewall de aplicación, bueno, pero como todas estas cosas tienen abiertas el puerto HTTP y HTTPS y el método CONNECT, pues se pueden utilizar esas, esas, digamos, puertecitas que nos dejan abiertas en los proxys, pues para utilizar estas herramientas y exponer y hacer este tipo de cosas. Como os pongo, aquí hay NGROK, se utiliza muchísimo en los entornos de desarrollo, pues para poder hacer, como esto que estáis viendo, testing, presentaciones y alguna otra cosa más. Tengo un vídeo también en el canal de cómo usarlo, o sea que si queréis echarle un vistazo o si tenéis alguna duda de cómo se usa, pues escribir en el vídeo o en el canal y ya os contestaré. Bien, esto lo he ejecutado, esto no, y ahora como veis cuando conectamos nos da una URL y visitas el sitio y bueno, pues ya tienes el acceso al servidor de de MFLOW. Bien, importamos los warnings y empezamos a importar las librerías. esta librería no nos hace falta, pero bueno, creo que la tengo instalada más abajo, la que nos hace falta, exactamente. O sea, la gran diferencia entre un modelo y otro es cómo cargas el modelo. Cuando cargas el modelo con Automodel for Sequence Classification, entonces esto te configura el modelo, como os he comentado antes, toma solo el encoder y pone encima del encoder un clasificador. Esto os lo explicaba en este otro notebook que os preparé y tenéis en el repositorio. y en este, como veis, hay una serie de modelos que puedes utilizar con ese loader, toda esta serie de aquí y todos ellos, siguiendo este procedimiento, puedes crear un clasificador del tipo convencional, digamos, ¿no? Este es un clasificador que te, como el que te pueda funcionar para clasificar imágenes dentro de una serie de clases. Y tienes, para hacer eso, tienes que utilizar un loader de este tipo, ¿no? Del que os comento aquí, ¿eh? Del tipo Automodel for Sequence Classification. Si vas a hacer lo que te voy a explicar en este tutorial, tendrás que utilizar el 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 que te voy a enseñar ahora, que es este de aquí, que es Automodel for Sequence to Sequence LM. ¿eh? Os dejo aquí un link también a lo que es la clase y como veis, esto está diseñado para eh transformers que tienen una cabeza sequence to sequence eh en al final de 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 la red neuronal. Bien. Creo que aquí también os pongo un poco más de detalle de lo que es todo esto. ¿eh? ¿eh? y de cómo fue también eh entrenado el T5 que tiene unas cuantas ventajas adicionales, ¿no? Pero bueno, todo eso queda extraído dentro de el cargador que se adaptará al modelo que le estás pidiendo, pero como os digo, cambia al final la forma en la que que se comporta el modelo, porque aquí como os digo, estamos generando texto y en el y en el otro lo que estamos haciendo es, digamos, un clasificador convencional utilizando una parte del transforme. Bien, otra cosa que vimos en el vídeo de ayer es que había hecho Omar el split del del dataset de training y hoy pues ya lo hacemos correctamente. El problema que tenía ayer es que estaba utilizando el el split del del dataset de training este split que hago es para tener un subconjunto de evaluación durante el training y ese subconjunto de evaluación no estaba balanceado, o sea, no estaba utilizando el stratify y pues daba una una serie de de no estaba performando un poco más bajo de lo que esperaba que era que funcionara perfectamente. De esta forma que lo estoy haciendo aquí, pues ya estoy haciendo utilizando el stratify y de esa manera me aseguro que el el dataset va a tener tanto tanto número de registros de la clase positiva como de la clase negativa. El dataset este como os expliqué en los vídeos anteriores es un dataset que me contiene he tomado estoy intentando de buscar cuál es el mínimo número de documentos que necesito para hacer un clasificador hemos empezado por hacer un clasificador binario en el que tengo currículums y documentos que no son currículos incluso documentos que puedan ser de un departamento recursos humanos como son job descriptions u otras cosas que pudieran ser de este departamento muy cercanos entonces lo que quiero hacer es de momento probar cuál sería el mínimo número que necesito la idea es crear un procedimiento en el cual un usuario pueda crearme un clasificador y dándome una serie documentos con etiquetados pues podamos pueda crear un que llamamos un custom classifier con clases arbitrarias para clasificar documentos que podamos tener en un data lake y entonces bueno estoy probando cuántos qué número de documentos serían los mínimos que son porque bueno al final etiquetar un dataset pues es bastante penoso y muy laborioso en cuestión de tiempo y esto pues bueno ahora tenemos dos clases pero si imagináis que tuviéramos diez clases o veinte clases en un dataset pues bueno sería bastante más complejo el crear el dataset y automatizarlo todo para que al final el usuario preparara todo esto y se lo pasara de una forma más o menos correcta a la pipeline en la que crearía un clasificador para para esa para su para su compañía y pudiera clasificar los documentos que tiene en su data lake con ese clasificador bien aquí importamos las clases como veis tenemos que cargar un modeler un automodel el cargador del model va a ser el sequence to sequence lm y este nos va a preparar el modelo acorde a lo que queremos hacer con una con una head sequence to sequence y aquí vamos a utilizar el transformer el modelo en todo caso para para hacer generación de de tokens y luego en la evaluación veremos si esos tokens que nos ha generado corresponden a la etiqueta que queremos también necesitamos un data colator adecuado un trainer adecuado y el training arguments la clase training arguments adecuada también esto como os decía ayer y como os repito hoy esto tiene que adaptarse al final también al tipo de modelo que vas a utilizar vamos a cargar el modelo y bueno ahora vamos a hacer un calcular cuál es la máxima longitud del de el texto que tenemos bueno la máxima longitud se va se va como se dice se va a quedar relegada a la máxima longitud que tenemos en el token que son 512 que tampoco nos va para más el modelo de 5 base la máxima longitud va a ser 512 con lo cual aquí lo único que estoy haciendo es comprobar y que una vez tokenizado todo el el texto de todos los diferentes registros que tengo tanto en el en el data base de training como el de test pues es que y aquí hago lo mismo con las labels si os dais cuenta la label que tengo máxima que es non-CV pues esta me la está traduciendo a 5 tokens 5 tokens que en principio a mi me darían 4 pero supongo que utiliza también uno de finalización de texto tenemos el 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 guión CV y luego el de fin de sequence y luego posiblemente esté utilizando el del pad por eso cuenta 5 tokens en la en la secuencia aquí ya es que creamos un placeholder definimos el objeto de de argumentos para nuestro training y una serie de funciones que nos van a ayudar a preprocesar la data a preprocesar el texto para luego hacer la evaluación y computar las métricas esto es lo que os decía en el vídeo anterior donde hacíamos el sequence classification que varía en el otro en el otro con respecto al otro procedimiento en este caso bueno vamos a procesar el token y el vamos también a a incluir efectivamente esto es lo que pasaba incluíamos un un token adicional o sea lo reemplazábamos el el como se dice el token el el token id con un carácter especial para luego poderlo remover a la hora que calculamos las métricas en el data collector data collector del sequence to sequence utilizan una una técnica especial que concatenan todas las si hay textos que son más pequeños de 512 pues los concatenan en un en un único batch y para hacer eso tienen que introducir un un token de separación en todo y de esa manera luego el data collector y el trainer son capaces de identificar que ese batch contiene no solo contiene múltiples múltiples registros los desindexa y los computa y hace los cálculos individualmente pero eso le complica hay que hacer una serie de de cálculos adicionales y de lógica adicional para contemplar esa situación y esto es lo que estamos haciendo aquí primero procesamos y luego posprocesamos vale y en la parte de computo de métricas como lo que estamos generando son tokens secuencias de tokens tenemos que hacer un utilizar el tokenizer para hacer un decode de esos tokens y luego quitar el registro de padding y hacemos lo mismo con las labels tanto el texto como el o sea las predicciones como las labels tenemos que decodificarlos una vez hacemos eso lo pasamos por el postprocessing que es esta parte de aquí vale y aquí lo que estoy haciendo es mapearme tanto las me creo estos dos diccionarios y lo que voy a hacer que donde tengo un non-cb porque hemos generado una etiqueta me pongo un 0 y donde ponga un cb que es la otra etiqueta me coloque un 1 para luego poder calcular las métricas porque las métricas estas tanto f1 rock no entienden como bien sabéis texto entiende el número y bueno una vez que las he convertido a numérico pues computo las métricas aquí estamos calculando también el número de tokens en las predicciones y bueno retornamos las métricas aquí me creo un un dataset con el el dataset de training de test y con el dataset de test para hacer la tokenización y como hacemos la tokenización pues bueno hacemos un mapping a la función de preproces en batches y bueno pues como veis hemos generado las features que son lo que al final entiende el transformer que son los impos ids que es ni más ni menos que podemos hacer aquí si queréis un ejemplo de lo que contiene este dataset y que veáis trail 0 perdón si no lo ejecutas difícilmente funcionará esto no lo he ejecutado tampoco a ver esto lo he ejecutado esto no y hacemos el dataset y aquí hacemos esto y ahora pues en el frame dataset si tomas el inputs ids ids os vais a ver que es vaya que es un vector que tiene 512 tokens y si vais al si tomas el a ver que es la transformación la tokenización obviamente luego tenéis la la máscara de atención que serán ceros y unos que sea relevante como estamos utilizando el padding max length y labels que es también la transformación de la etiqueta de este texto entre tokens como veis aquí tiene 5 de longitud estamos poniendo el fin de tokenizer que se transformó al número menos 100 para luego porque se transforma al número negativo porque este número no tiene sentido y así no influye o es capaz de decir que lo podemos hacerlo a otros números podrías poner un menos 999 si quisieras con tal de que no sea positivo lo que quieras los tokens al final este el tokenizer siempre va a utilizar números positivos que dependerán del del tamaño del vocabulario que tiene el modelo muy bien lo que hacemos ahora mismo cargamos el modelo el T5 el plan T5 base con el automodel for sequence to sequence aquí utilizamos el data collector for sequence to sequence y creamos el sequence to sequence trainer en principio como veis aquí al data collector le estamos pasando el model to model y le pasamos cuál es el token que va que va a utilizar para identificar dónde acaba el cada token aser es el menos 100 que es lo que hemos utilizado como veis aquí al final de cada de cada label posiblemente aquí también lo tengamos en el vamos a utilizar otra celda veis esto no lo utiliza al final del del input IDS del texto entonces el 100 lo que nos va a hacer es indexar o sea en el data collector for sequence to sequence tendremos indexadas las las diferentes labels en bloques de 8 y para poderlas desindexar tendremos que utilizar el carácter que se ha puesto al final para para poderlas diferenciar muy bien creamos el objeto sequence to sequence training inicializamos nuestro el acceso a nuestro mflow server creamos el el experimento esto ya estaba creado con lo cual no nos va a crear uno nuevo porque ya ejecutado esto le damos al plantified o sea creamos un perdón una folder para guardar el modelo en forma local en esta máquina y ejecutamos el training como veis aquí en el run anterior me ha dado ya lo que esperaba no esperaba menos de este modelo para un clasificador tan sencillo pues no esperaba otra cosa pero bueno vamos a ejecutarlo de nuevo os os dejo por unos minutos cuando termine el entrenado pues seguimos bien esto ya ha terminado como veis ha vuelto a dar el mismo resultado con unas muy buenas métricas aquí hacemos también lo siguiente que estamos haciendo dentro del experimento como bien sabéis este experimento se se registra bueno se empieza con el que instancias un usando la librería Amerflow inicias un run que esto es iniciar un experimento el experimento todo lo que haga el experimento queda dentro de este objeto el objeto run aquí hemos hecho el training luego hemos salvado tanto el trainer como el tokenizer perdón el modelo como el tokenizer a local a este directorio finetune aquí lo tenéis tanto el modelo los seis tensors del modelo y el tokenizer y luego creamos un diccionario con el modelo y el tokenizer y creamos una pipeline del tipo test classification no es la más apropiada pero como lo que no vamos a utilizar la pipeline para hacer luego la inferencia nos da lo mismo lo que nos interesa es que nos registre el modelo dentro de MLflow y luego ese modelo que al final es un diccionario de data con el modelo y el tokenizer lo podremos recuperar del experimento o del model registry para luego poderlo descargar en un en otro entorno en un endpoint donde sea y poder hacer la diferencia para poder luego hacer la inferencia necesitamos tanto el el modelo entrenado como el tokenizer y y que cree un objeto que como veréis luego y crear unos con estos dos objetos perdón hacer la la inferencia que la veremos un poco más abajo entonces bueno vamos a ver lo que lo que nos ha generado el modelo es este último experimento entonces como bien sabéis aquí tenemos todo todo el tema de los detalles del experimento el run id veis que nos ha logueado un modelo del tipo flavor transformers quien lo ha lanzado cuando se ha lanzado los parámetros del training y las métricas conseguidas todo lo que os vais a la parte de model metrics tenéis toda la gráfica que se ha generado esto lo genera automáticamente lo genera automáticamente emmerflow ¿por qué? pues muy sencillo porque tiene una integración completa con la librería transformers y no hay que hacer nada más solo lo pones dentro de de una sentencia with emmerflow start run y eso va a hacer ya que emmerflow capture todo lo necesario tiene una una serie de hooks que va introduciendo en el trainer y él va a capturar toda esta información por ti eso es la la bondad que tiene el uso de esta librería porque al final bueno te hace la vida muchísimo más sencilla todo lo que te ha hecho aquí si lo tuvieras que codificar pues te llevaría a lo mejor un par de días a codificar eso siendo un desarrollador experimentado te llevaría bastante tiempo a crear toda esta gráfica todo este registro de 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 parámetros de datos de metadata y luego incluso pues como os decía el el modelo logueado y con todo lo necesario para poder replicar el modelo a cualquier entorno como veis aquí tienes una o sea creado un fichero de requerimientos basado como crea estos ficheros se basa en el entorno en el que estás funcionando y te crea los ficheros de repositorio el entorno python incluso está la model car para si lo quieres hacer un push a a jugar face no sé si si es esta o esta no recuerdo bien una de las dos un con diámel caso de que quieras hacer un despliegue vía con environment y las características del modelo luego tienes tanto la metadata del modelo como los componentes tokenizer y modelo que lo tienes aquí o sea si tienes que hacer todo esto tú vía código pues bueno no digo que no sea posible que no es pero lleva muchísimo más tiempo del que te tarda siempre simplemente con dos días de código este mismo proceso que estamos utilizando ahora aquí con un transformer con todos los modelos que tienes puedes hacer esto mismo con todos los modelos que tienes en jugar face pues lo puedes hacer también con modelos que hagas con pythons con tensorflow con vamos a ver por aquí creo que en la no sé si tenemos si os voy a enseñar podemos ir a la a la documentación y veréis que a ver por ejemplo deep learning se integra pues con todas estas librerías tensorflow que era spytos space fars api hooking face si te vas al convencional donde estabas tradicional machine learning pues bueno todo esto que veis aquí con todas estas librerías con todos estos frameworks solo utilizando esta 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 sentencia que hemos visto aquí este modelo de entrenamiento te va a hacer un logueado similar al que has visto o al que ves aquí con emberflow como os he dicho en varios vídeos esta herramienta es muy utilizada está integrada con como se dice con muchas de los servicios de machine learning o con todos prácticamente con todos los que conozco vaya con el con data bricks con el Azure Machine Learning Studio con 6 maker con Vertex AI con con todos ellos se integra el Merflow y es una parte principal de todo lo que es la captura de y el tracking de todo tipo de experimentos que puedas hacer con los modelos tiene una interfaz común para tratar todo tipo de 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 librerías y les da un 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 una interfaz estándar a todas ellas ¿no? como os os explicaba ayer pues cada Merflow tiene una serie de flavors de en este caso es Transformers y tiene una serie de modelos que tiene los mismos procedimientos para todos los flavors entonces cuando tú haces Log Model da lo mismo si tienes que utilizar obviamente la clase adecuada al al modelo que estás usando pero bueno te vas a tener un Log Model en cada en cada uno de los de las herramientas con las que se integra y eso pues no es que solo te facilite sino que te ayuda como se dice a trabajar muchísimo más rápido porque sabes que bueno pues para loggear un modelo siempre cualquier librería que utilices sea Keras, Pythor sea CycleLens sea Gbus vas a tener un Log Model que tendrá como mínimo un un el el modelo o sea un parámetro que sea el modelo el Pad dentro de donde donde quieres que se salva el modelo y luego pues tendrá unos parámetros que sean particulares de ese tipo de actividad ¿no? de ese tipo de tarea y eso va a pasar con todos hay un conjunto de de procedimientos que son comunes a todos los a todas las librerías y la forma de usarlo siempre es la misma ¿no? Utilizan el URI el Artifact URI y en este caso veréis ahora el Model URI para cargar y guardar y cargar los propios los propios modelos el objeto run pues al final es un te devuelve todo la metadata del experimento que has hecho donde ha guardado los experimentos el ID del experimento el Run ID etcétera etcétera luego si queréis ver dónde está este experimento pues os podéis ver aquí los artefactos los que está guardando este es el experiment ID este es el Run ID y este es el path que por defecto o que bueno está hardcode esto no lo puedes cambiar siempre va a crear un todo lo que guardes estará dentro del artefacto de artifacts y en artifacts pues dependiendo del artifact pad que le coloques en el en el procedimiento que estás usando para loguear un artefacto que puede ser un modelo puede ser un plot que has hecho puede ser un Pandas DataFrame un CSV un fichero de texto lo que sea cada cosa que logues la puedes loguear a un pad y eso luego pues lo encuentras en ML artifacts este es el experiment ID luego tienes el Run ID que es el C77 y como ves artifacts y dentro de artifacts tienes test classifier que es el modelo y ahí tienes lo que ves aquí en el en la UI como os explicaba en vídeos anteriores los local la metadata solo son pues punteros a las localizaciones de los de los ficheros o de los paths de donde están los ficheros en el file system y en el caso de aquí que tenemos una implementación que no usamos una base de datos como como backend pues también toda esta metadata está guardándose en ficheros en el file system también en una parte tenéis los ML runs luego tenéis las métricas todo lo que veis en pantalla en el experimento está salvado en ficheros que luego pues él está leyendo de aquí no sé si podremos ver aquí meta veis esto mismo que estáis aquí meta yamel es exactamente esto mismo que estáis viendo aquí en run to dictionary vale muy bien continuamos esto es otro otro de la parte de data importamos aquí el transformer y aquí lo que vamos a hacer es cargar el modelo tomando la model URI que si la miramos ahora modelinfo URI esto ni más ni menos que es pues bueno es es un puntero a runs el número del experimento y el folder donde se ha almacenado el modelo te vas en 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 el flow lo está descargando y quiero que me retorne componentes ¿por qué? porque no quiero que me no quiero que me retorne una pipeline no voy a hacer una pipeline una transformers pipeline voy a utilizar el model y el tokenizer por separado aquí aquí me creo otro procedimiento para crearme el dataset este es el holdout dataset esta data no se ha visto durante el training o sea es data completamente unseen no vista durante el proceso de fine tuning lo cargamos son 284 hay 142 de cibis y 142 no cibis ese es el primero y nada pues le aquí cargamos clasificas clasificacion components es como veis aquí es el diccionario de que contiene el modelo y el transformer generado aquí veis aquí este transformer modelo transformer underscore model lo hemos logueado al emelflow y contiene pues un diccionario con el modelo y el tokenizer y aquí lo asignamos el modelo a la variable modelo y el tokenizer a la variable tokenizer aquí nos hacemos unos helpers para hacer el cálculo que en principio como veis aquí utilizo el tokenizer en code plus donde tengo esta clase un segundo que no me acuerdo un segundito un segundo disculpa que se me ha venido un salto al cielo es un método del tokenizer bueno prepara el texto para hacer la clasificación como veis pasamos el texto a clasificar que va a ser lo que extraigamos de el dataset hacemos un padding a max length que va a ser 512 y retornamos un tensor de pythorps miramos pasamos al el token perdón el input a cuda si está disponible que en principio está disponible y generamos texto como veis aquí estamos generando texto no es lo mismo que se hace en el otro en el otro en el otro approach que os lo enseño en un segundito como veis aquí en este caso cuando cargamos el modelo lo hacemos de la misma manera tenemos el token iser y el otro pero luego lo que hacemos es construir una pipeline con los dos componentes del modelo y con esa pipeline le pasas un texto y te devuelve una 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 label con un score en este caso lo que estamos haciendo es generar texto con lo cual utilizamos el token iser para hacer crear el input al encoder y luego lo pasamos al modelo le pasamos el texto tokenizado y la máscara de atención y sacamos obviamente un max length 5 que es el máximo número de tokens que nos debería generar para este caso esto lo podemos automatizar también una vez creado la pipeline que seguiría todo este proceso y aquí sencillamente lo que hacemos es solo classification report y miramos a ver cómo nos ha clasificado como veréis aquí estamos utilizando un hacemos una clasificación una 1 con el tq edm y solo vamos a imprimir si quisiéramos calcular las otras métricas o calcular una confusion matrix tendríamos que transformar tanto las predicciones como las no predicciones veis aquí nos está dando la predicción en forma texto vale entonces si os veis estamos sacando bueno es bastante bastante aceptable el data que no que no ha sido vista podríamos echar un vistazo cambiar algún otro parámetro a lo mejor el learning rate utilizar otro otro optimizador de en el en el trainer para ver como si esto lo podemos mejorar pero bueno de momento estoy bastante bastante vamos satisfecho con el con el resultado seguiré haciendo pruebas y conforme siga haciendo pruebas pues las iré compartiendo con todos nosotros muy bien eso es todo espero que os haya gustado y que os sea útil y nada como digo siempre si os ha gustado y si es útil pues dadle un like al vídeo suscribiros al canal si no estáis ya suscritos y compartirlo con vuestros amigos o compañeros si pensáis que es bien un saludo hasta pronto